No tenía dientes, así que un día decidí sacarte mi bolsa mágica, las siete esferas del dragón Y mi perrita invocó al dragón Ceylon, sal y cumple nuestro deseo Les voy a conceder un deseo a cada uno De verdad, mi deseo es que quiero tener dientes ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¿Y de qué tanto te reís? Mi deseo es que vuelvas a estar sin dientes ¡Listo! ¡Desgraciado! ¡Ahí te voy, San Pedro! No, que muy machito, pues ¿Y qué te pasó, amor? Es que me estoy sacando los pelos de la nariz Todavía tengo más Y todavía faltan, amor Y hasta canas tiene ya en la nariz ¿Ya vas a terminar, amor? Sí, ya voy a terminar, amor ¡Listo, terminé! Si así es de peludo de la nariz, no me quiero imaginar de otro lado Ahora les vamos a enseñar a hacer dedos con... ¡Tagy! Necesitamos... ¿Qué son, mozzarella? Aceite ¡Tagy! Yo no haya taquis, pero voy a usar taquerito Huevos y empanizador No quiero ya, porque... Y yo no había taquis, pero voy a usar taquerito Y yo no a ti ¿Qué son, mozzarella? ¿Qué son, mozzarella? Yo no quería hacer lo que se le preguntaba Y yo no tenía pido de apetores ¡No quince, llétenes de apetores! ¡Date y pido de apetores! ¡Señor de apetores! ¡Veter y apetores! ¡Pueda apetores! Bueno gente acabamos de desparajar uno Pero vamos a abrir uno cada uno Bueno vamos a abrir este primero Miren ve Ahora vamos a probar Dulces mexicanos Vaya gente yo me he enterado que a nosotros nos siguen Muchos mexicanos y tu eres un mexicano Ahorita nosotros somos salvadoreños Y vamos a probar Bueno vamos a dejar este por otro video y vamos a comenzar con este Pelo rico Vaya gente miren este es de hacerle así Y después así Sabe riquísimo ¿Está rico? Hoy continuamos con este que se llama Lucas Muecas Yo ya había comenzado uno pero este es uno de mis favoritos Ah que rico Mexicanos adoptan Me gusta su cultura Si ustedes quieren que hagamos otro video probando ya sea este o los demás O consigo más Veinte mil likes este video Larín comámonos estos dulces asquerosos que compré Comámonos pues Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno Me salió a vómito El mío sabe rico Larín probémonos todos al mismo tiempo Tarín mira encontré un guante mágico que con solo hacerle así desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer los zapatos te creo Si está bien Wow Ahora se me desaparece el gorrito Préstame lo quiero intentar yo Tomá Quiero ver vamos a hacer desaparecer eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible El carro Que divertido Si Larín pero ya devolveme mi guante Y quien te ha dicho que te lo voy a devolver Como que no me lo vas a devolver si es mío Ah pues le voy a decir a mi mamá Decirle Mamá Que Larín no me quiere devolver mi guante mágico Larín devolvele el guante mágico a tu hermanito Si no te voy a castigar y no creo que Lo siento mamá Y para acá Desgraciado Hoy si tengo todo el poder en mis manos Dos locos en un restaurante en Estados Unidos Ey Larín y como vamos a hacer para pedir comida acá si solo hablan inglés No hombre eso déjamelo a mi que hablar inglés es fácil Ey Meseroski Nosotros queroski frijoloski compoyoski Mucho mucho más tarde Ey que fácil es hablar inglés Larín No tuberoski suertoski y lodoski Porque yo hablo españoloski Si no hubieran comido mierdoski y lodoski Ay mi pendejo Ay mi pendejo Mamá Larín Y que fue lo que le pasó a tu mamá No sé papá de repente se desmayó Hay que llamar a 911 Sí tenés razón Aló Aló 911 Mi esposa estaba cocinando el arroz y se desmayó ¿Y cuál es la emergencia? ¿A qué hora saco el arroz para que no se me pegue? No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri Ey ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri Ah les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas Yo soy malo Muy malo soy yo Hijo ¿Sí papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué si no has visto mi reloj te digo? No Por cierto Qué ricas están estas cositas ¿Dónde las compraste? En los últimos días he visto en Estados Unidos Que al consumir esta bebida morada Segundos después le pasa algo raro a uno Así que la tengo acá para probarla No me pasó nada Estelarín es exagerado Como que si esto funcionara Prohibido el ingreso de mascotas y comida Pero si te llevo aquí en la bolsita Dudo que se den cuenta Seguridad Ese señor tiene un perrito en la bolsa Sáquenlo Tráigase perro para acá Usted bien sabe que aquí no se permiten Seguridad Este señor está comiendo aquí adentro Por favor sáquenlo Pero de mi perrita Nadie me va a separar Vámonos Moli Qué calor está haciendo Y mi mamá quiere que tienda la ropa Qué fuerte está el sol Hasta sudando estoy de este calor Larín ¿Qué? Larín ¿Qué pasó mamá? Que no estás viendo que la ropa agarró fuego Por el calor No mi camisa Señor con este calor que está haciendo Nos vamos a morir Loco ya tengo el vehículo ideal Para escaparnos de este manicomio Y para qué queremos esa bicicleta sin ruedas Es para no dejar rastro Cuando estudias a última hora Ey Larín ya te diste cuenta que mañana hay examen ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? Si Dos por una dos Dos por cuatro ocho Dos por tres seis ¿Cuánto mide el sol? Aprende Aprende Sociales Matemática Ciencia Química Aprende Entre rápido Conocimiento Entre ¿Sabías que el relieve terrestre Está en constante cambio Por la erosión del suelo Producida por el agua El viento La polvera Y todo Inglés Oh how are you My name is Pito And you Erse Yo soy tu perrito de los deseos Larín Deseo que mi mamá deje de ser tan enojada Mucho mucho más tarde Ay mamá te enchoqué el piso Disculpame no me vayas a castigar No te preocupes hijo Así déjalo Mamá saqué cero en el examen No te preocupes hijo Ahí volvés a repetir el año Mamá me das cincuenta pesos para ir a comprar a la tienda No te voy a dar cincuenta Te voy a dar cien Así te compras más cosas que querás Gracias mamá Mamá voy a ser papá Y a mi novia le echaron de la casa Ay hijo no te preocupes Que se venga a vivir con nosotros Y no se preocupen por trabajar Yo los voy a mantener a los dos y al bebé Mamá me enchoqué la camisa blanca Espérame hijo Me voy a poner los lentes Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa Ay te ensuciaste toda la camisa blanca Yo todavía te dije que no te la ensuciaras Mamá Ahora es mi cumpleaños ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Si hijo Solo me voy a poner los lentes Eso no es ningún jugo Eso son bebidas alcohólicas A eso te está enseñando el pago de tu amigo ¿verdad? Mamá te presento a mi novia Que alegría hijo Quiero ver bien a tu novia Me voy a poner los lentes Hola suegra Hijo Eso no es una mujer Ya terminé de lavar mis jinas Las voy a ir a poner al sol Y a este larín ¿Qué le pasa poniendo a secar esta jina vieja Donde yo pongo mi zapatito blanco? Este está loco Pobre Larín está lavando sus jinas de regreso Creo que ahora me pasé demasiado No lo voy a volver a hacer Pero bueno Voy a ir a traer mis zapatitos blancos ¡Larín! ¡Mis zapatos blancos! Vaya ustedes dos Los de atrás Los que están molestando Trajeron la tarea de matemática Aquí está ¿Y la de ciencia? Aquí está ¿Y el diccionario? Aquí lo trajimos ¿Y los colores? Aquí están ve ¿Y la obra la estudiaron? Ahí está ve Ya la estudiamos completa ¿Y las calculadoras para las clases de matemática? ¿Y las cartulinas? Aquí están Pero hay algo que si nos han traído Las maquetas Aquí está Aquí está su pedido ¿Y por qué viene tan mojada mi comida? Hasta mucho hice contra ella Los mire su calle ve Bueno, ni modo Lo que siempre pasa Cuando revientan una piñata ¡La piñata! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dale! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Arriba! 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 ¡Dale! 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 ¡Hijo! Tenga cuidado ¡No lo vayan a golpear! ¡Mamá! ¿Qué es esto? ¡Deje eso ahí! ¡Son cosas de su papá! ¡Once minutos después! ¡Mamá! ¡Se me pegaron los dedos! Voy a guardar estos doritos Para comérmelos más tarde ¡Uy! ¡Doritos! Voy a comerme ¿Y mis doritos? ¿Quién se los habrá comido? Voy a guardar esta coca En la refri Para que se lave ¿Y mi coca? Como que alguien aquí Está agarrando las cosas Que no le pertenecen ¡Ah! ¡Ya sé! Lo voy a poner a prueba ahorita Y voy a investigar quién es Bueno Voy a dejar una pizza por acá Y me la voy a comer más tarde ¡Uy! ¡Una gran pizza! Con que este Larín Junior Es el que me roba la comida Lo voy a seguir A ver qué hace Tenga señor Le traje una pizza Gracias niño Me alegro mucho Que Larín Junior Haya aprendido A compartir ¡Hola Larín! ¿Jugamos a los espadazos? ¡Sí! ¡Este es mi papá! Si yo la pierna le doblara Mi papá su pierna se quebrara ¡Ay! ¡Mi pierna! ¡Ay! ¡Mi pierna! Y este es Larín ¿Pero qué pasará Si yo le hago así? ¡Ay mamá! ¡Me duele! ¡Me golpearon! ¡Y esta es mi mamá! Si yo desaparezco a mi mamá ¿Qué pasará? Y si yo le inyecto las nalguitas Va a gritar como una niñita ¡Pa! Quien no pueda pronunciar bien a R Le disparo Tú Yo Sí, vos Decí verde Velde Ahora vos Decí verde Velde Ahora te toca vos Ay no Si no digo bien a palabra Vente Me va a tocar igual que a los otros Decí verde Verde Ah muy bien Como que has aprendido la lección Sí, sí Ahora ¿Cómo te llamas? Ah Lobelto Ya me voy amor Que te vaya bien mi amor Cornudo Ve ¿Y este por qué me dijo cornudo? Al día siguiente ¡Cornudo! ¿Y este por qué me vuelve a decir cornudo? No Yo le voy a preguntar a mi esposa A ver qué es lo que está pasando Amor ya vine Pero todos los días Que yo salgo a trabajar Me encuentro un tipo en la calle Que me dice que soy cornudo ¿Qué me estás queriendo decir con esto? Que yo te he sido infiel Que me he acostado con otra persona Ya me inventaron un chisme La gente en esta colonia Como siempre desconfiando de mí Ya me enojé Me voy para el cuarto Al día siguiente ¡Cornudo! Y aparte de cornudo chismoso ¡Galletitas! Cuidadito larín Con agarrarte estas galletas Porque si no Ya sabes verdad Mejor le voy a pedir una Mamá ¿Me puedo comer una galleta? No Bien mamá por favor Solo una Que no dije Quizás fui muy dura con él Está bien larín Comete una galleta ¡Sí! Me dijo que sí Vamos a agarrar una galletita ¿Qué? Siempre meten hilos y agujas En las cajas de la galleta Vaya larín Te voy a enseñar ahora Cómo ordeñar una vaca Sí, está bien papá Lo primero que tienes que hacer Es acariciarle las ubres Y después vas a apretarlas Para sacarle la leche Vaya, ahora te toca Sí, voy yo Vaya, lo primero que tengo que hacer Es acariciarle las ubres Después las tengo que jalar Y le va a salir la lechita Listo papá, ya terminé Sibiriano ¡Queremos Sibiriano! ¿Me da uno de coco? Claro, con mucho gusto ¡Gracias! Y yo quiero uno de chicle ¡Tenga! ¡Gracias! Un coco Aquí está su Sibiriano Gracias ¿Y vos por qué no vas a comer Sibiriano? No, es que no tengo hambre Toma, te voy a regalar un poco ¡Gracias! ¡Sí! Gran rifa de 100 mil dólares en efectivo Amor, compramos un número Comprémoslo Amigo, nos vende un número ¿Qué número desea, amigo? ¿Cuál agarramos, amor? Yo no sé Amigo, piense un número y dígamelo No sé cuál número agarrar Ayúdeme usted, amigo Con gusto le ayudo Pero a cambio tengo que hacerle unas preguntas Y las respuestas Eso van a ser los números para concursar en la rifa Está bien ¿Cuánto llevan de casados? ¡Cuatro años! Su primer número va a ser el número cuatro Va a la siguiente pregunta ¿Cada cuánto lo hacen en la semana? Amigo, pero eso es muy personal ¿Quiere ganarse los 100 mil dólares o no? Pues sí ¿Vaya entonces? Tres veces a la semana ¡Perfecto! Su segundo número va a ser el número tres Última pregunta ¿Cuántas veces le ha sido infiel a su esposa? ¿De si cuántas? Nunca en mi vida ¡Perfecto! Entonces su último número va a ser un cero Al día siguiente Bueno, voy a ver si me gano la rifa Hoy es el gran día Por favor, no se despeguen de la televisión Porque hoy vamos a anunciar el ganador de estos 100 mil dólares El número ganador es cuatro, tres, nueve Ay, le fallé por un número Esto me pasa por mentiroso Como jugaban los niños antes Voy a jugar con mi Game Boy Y yo tengo el juego de los patos en el tele Ah, pero ahora Ey, juguemos Fortnite en el tele Ese Fortnite nos sirve Es mejor Free Fire ¡Ray! ¡Ray! Nadie nos quiere dar Ray Mamá, tengo una idea para que pare alguien Póngase este vestido y pida Ray En todo eso nosotros nos escondemos Esa mamacita está pidiendo Ray ¿Qué pasó, linda? Creo que me da Ray, por favor, muñeco Claro que sí, mi amor, súbase Amor, hijo, venga Vámonos, vámonos, Larín Junior Vámonos, vámonos, amigo Un loco tenía tres perritos Uno se llamaba Te veo El segundo se llamaba Te sigo viendo Y el tercero se llamaba Ya no te veo Cuando de repente un señor tenía ganas de ir al baño ¿Qué ganas de ir al baño? No siento, yo voy a ser por acá En todo eso el loco empezó a llamar a sus perritos Te veo Me están viendo Mejor me voy para otro lado Ahora sí, aquí no hay nadie viéndome Te sigo viendo ¿Y cómo es que me sigue viendo? Ese tiene un ojo biónico Ya no te veo ¿Y cómo me va a ver? Si me caí en la cuneta Gente, tengo un problema ¿Se recuerdan que la vez pasada A mi perrita Molly le conseguimos una hermana Para que dejara de estar haciendo estas cosas malas Con el caballito de peluche? Al principio empezaron a jugar juntas Pero dos días después Miren lo que aprendió la Sally de la Molly Bien dicen que el que anda entre la miel Algo se le pega Y eso no es todo Miren lo que le hace la nueva perrita A la perrita que ya teníamos Tu iris colosa Colosa y glotona Gente, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer Extraño el harín de antes Cuando comía cosas ácidas Ah, ¿con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían Algo ácido van a tener Hola guapa Hola guapo ¿Tienes novia? Claro que no linda Estoy soltero Chao guapo Escríbeme en privado Ok Linda Y ya estoy Viola Mi mamá siempre anda de todo acá Así que ahora tengo la oportunidad De investigar bien a fondo Esta bolsa Al fin estoy aquí adentro Voy a investigar Qué es lo que tanto guarda aquí mi mamá ¿Y esto qué es? Ay no ¿Y esto? Una prueba de embarazo ¿Y si trae otro hermanito? Nadine Junior ¿Eres tú? Sí ¿Por qué adentraste? Eso ya no vas a poder salir ¿Y cómo salgo de aquí? Cuando Alfreda anda en sus días Ay no Siento que me bajó Ay no Me manché Más que ahí está ese hombre Y me siento incómoda Me voy a tapar con la pared Para que nadie se dé cuenta Voy a agarrar un poquito de agua Para lavarme Ah Fue un sueño Ay una cuca Tranquila amor Déjamela a mí Con este matacucas No tiene vuelta atrás Mi amor Porque me da miedo Niños antes Vaya niños ¿Tienen que copiar esta clase ya? Sí profesora Ah pero ahora Vaya niños ¿Tienen que copiar esta clase ya? Yo la voy a tomar una foto Y en la casa Lo voy a copiar Listo Terminé Antes Ay nunca lo puedo ganar Voy yo Ah pero ahora Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá Y voy a comprar diamantes para el free Ah diamantes 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 Yo cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno Ni modo lo intenté Mi mamá ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita Cuando es el primer día de clase Muy buenos días ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Francisco Javier O Francis para los amigos Pero como soy vuestro nuevo profesor Y me tenéis que respetar Me vais a llamar Don Francisco Y aquí se van a acabar las tonterías ya Pues yo le voy a llamar Francis Bien Vamos a ver Lo primero que vamos a hacer Para conocernos un poquito más Y empezar mejor el curso Poner unos curruscos de papel como este ¿Vale? Veis que pone aquí Don Francisco Bueno pues cada uno con Con su nombre El que tengáis Me vais a poner así Sobre la mesa Para que yo pueda ver como os llamáis Porque yo no estoy adivino Profe Mi rotulador no pinta ¿Qué? Vamos a ver ¡Pelo cebolla! Cómprate un rotulador que pinte bien Don Francisco Creo que no deberías meterte con el pelo del alumnado Esta niña tan fea y tan impertinente ¿Quién es? Ah mira Lo pone en el cartel Paula Paulita Fuera de la clase La primera expulsada del año Arrea Che mam Vamos a tener que comprar otras zapatillas Porque no anda Pero es que no está enchufada la zapatilla Boludo Ay Qué pelotudo que soy A ver ahora No No, no anda Quizás se quemó Hijo Le compré estos lapiceros Y no lo voy a andar mordiendo No mamá No va a pasar nada En escuela Ay no Los mordí Se me olvidó Mi mamá va a estar bien enojada Ya viene mamá Quiero ver esos lapiceros Mamá Los mordí un poquito Yo todavía te dije que no los fueras a arruinar Como no es a ti que te cuesta ganar el dinero Venga por acá Recibir un paquete en las películas Guzmán cariño ¿Crees que puedes abrir la puerta? Seguro que es mi champú vitamina C Que pedí ayer Moda ¿No crees que puedes abrir tú? Estoy acabando las tareas del colegio Lo siento cariño Voy yo No te preocupes Hola ¿Quién es? Muy buenas Soy el repartidor Smith Traigo un paquete para Dorothy McGonagall Sí Hola Smith Encantada Soy Dorothy Igualmente Oye muchísimas gracias ¿Quieres pasar a tomar limonada? He hecho para todos Será fantástico Pues venga vamos Oye que guapo eh Y la ha seguido bien Recibir un paquete en la vida real Mamá ¿Qué? La puerta Sí ábrela No puedo ¿Por qué? Porque estoy jugando al Fortnite Pues ponlo en pausa Que no puedo pararlo mamá Que es online La verdad es que tengo que hacerlo yo todo Todo ¿Se puede saber quién es? Paquete para Carmen Lánzalo por la valla que me estoy depilando ¿Seguro? Aquí pone frágil Que sí que lo lances Bueno pues yo se lo lanzo eh Che Eh Familia Me voy a servir un té ¿Alguien quiere? ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado Que huele a quemado ¿Y este humo de dónde viene? Se está quemando la casa Ay ustedes si son exagerados Deja de plancharte el pelo ya Mira como tenés la casa Profe se evacuemos a la zona Evacuemos a la zona ¿Y a usted quién lo llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando Rápido Fuera todos Fuera Sacamos huelos Es que la belleza cuesta Cuando entra una abeja en clase Profe Ha entrado una abeja en clase Ahí va es enorme Nos va a picar Nos va a picar Es verdad ¿Queréis hacer el sabor de dejarla en paz? El abejorro es un ser vivo Y tiene sentimientos igual que nosotros Cállate Paula que la tengo aquí Se me ha escapado Tranquilos Le damos así un poquito con el flus flus Y enseguida se va Que dejéis en paz al abejorro Por favor Vale ya Es solo una abejita de nada ¿Dónde está la abejita? Eh Profe La tienes en el pelo ¿En el pelo? Probando una lactrán en México Y ahora sí Llegó el momento que todos esperaban Tengo tres cámaras grabando Me voy a comer ¿Tiene esto? ¿Una lactrán? Para porque No tiene veneno No Pero no me pincha No, pero la última abuelita No te la comas Te la comas Ah Uy boludo Traeme cinco por favor Me encantó ¿Qué? Ah Che, ¿me queda algo en el vientre? No, no Amigo imaginario ¿Estás aquí? Ah Sí, está aquí ¿Y eres hombre? No eres hombre ¿Quiere decir entonces que eres una mujer? Entonces, ¿quieres ser mi novia? Ay, Dios mío Se movieron los lápiz Atrás de uno de estos cuadros Hay cien dólares escondidos El del puente No, pará Que todavía no terminé Y se pueden ver A través De dos agujeritos No, por eso El del puente No El del puente Ya te dije Es ese Pero el del puente Tiene dos agujeros No, pero no estás entendiendo Escuchame bien Y se pueden ver Atrás de dos agujeritos ¿Dónde está? El del puente No, tarado No entendés que son dos agujeritos De la máscara, boludo Mira, están acá Están acá Están acá Pero, che Tenés dos neuronas, boludo Una en cada huevo Vendo mujer robot Vendo mujer robot Vendo mujer robot Ey, amigo ¿Y qué es lo que hace esa mujer robot? Esta mujer robot Si usted le levanta la mano derecha Ella le cocina mejor que cualquier chef Quiero cocinar Si usted le levanta la mano izquierda Le plancha toda la ropa Quiero planchar Quiero planchar Y en la cama ¿Cómo es? En la cama es espectacular Tiene toditas las cualidades de toda mujer Me la llevo Perfecto Ay, me duele Me duele Me duele Ay, se me olvidó decirle Que por detrás era sacapunta Niños de antes En educación física A ver, por favor Tercero B Vamos a calentar con tres vueltas al campo Vale, venga, por favor Vale Pol, pol, corre Que te eche una carrera Ay, sí Vale, vale Espera que voy a poner el cronómetro Corre Tengo casi cuatro añitos Crezco muy despacio Venga, vale Ahora vamos a hacer los equipos Vale, tenéis aquí los petos Equipo amarillo Equipo naranja Profe, mi peto huele a sudores Ay, espera, Javi Voy, Javi Voy Sí Ay, ay, que vas, donde el ojo Niños de ahora En educación física A ver, por favor Vamos a calentar Corriendo con tres vueltas al campo ¿Vale? Sí Tres tiritos a la cachimba Ese es mi Carlitos Venga, va Uno Dos Carlitos, ¿podemos guardar la cachimba en clase, por favor? Eh, pero tú qué quieres, que te enchufe con la cachimba o qué Mira, Carlitos, no me hagas enfadar y ponte a correr, ¿vale? Te vas a poner a correr tú, pelalpargata Ah, muy bien Te acabas de ganar un parte de amonestación ¿Cómo? ¿De amonestación? Tú, Jonas, pilla un par de piedras Te vas a enterar ahora ¿Qué? ¿Qué? Nadie es feo Solo se trata de dónde pones el celular Y a qué distancia la pones de tu cara Por ejemplo, a esta distancia Se me ve la nariz mucho más grande Los pómulos agrandados Pero si yo hago esto Se me ve increíble Yo cuando como mango Chile Tajín Limón Sal Amor, aquí está la comida Gracias, amor Ay, me trae comida Y ahorita tengo los dientes todos destemplados Ni sé cómo comenzar Porque siento muy destemplados los dientes Amor, ¿qué pasó? ¿No te gustó mi comida? Bien, bien, amor Bien, amor Ay, me duelen los dientes No vuelvo a comer tanto mango Cuando juegas al fútbol con tus amigos Venga, primo A ver si hacemos tres golpes con la pelota Y con la cabeza Venga, vale Tres Muy bien Somos unos cracks, primo Ya ves Eh, vosotros ¿Puedo jugar? ¿Pero tú quién eres, niño? ¿Puedo jugar o qué? Ahí va Es Federico ¡Federico! ¡Federico! Venga, Federico Pues tú de portero Que voy a chutar a gol Vale Venga, Fede Que voy Venga, Federico Que te ayudo Pablito ¿Qué haces? Es que quería meter un gol ¡Anda, calla! ¡Gol! ¡Campeones! ¡Campeones! Eh, bueno Me compré Un disfraz Mira, ya verán por la foto que es Mi mamá se sabe que estoy gastando mi plata Para esta mierda Me deshereda Acá viene el inflador Porque se infla Ah, me tengo que sacar el pantalón Ah, OnlyFans Ahí está ¿Escuchan? ¡Hola! Bueno, falta como medio aire Como que está medio muerto ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué está llorando? Es que mi pollito ya no se mueve, papá Y tiene los pies para arriba Ah, hijo Lamento mucho lo que te tengo que decir Si el pollito tiene los pies para arriba Significa que ya falleció Y lo mejor que podemos hacer es enterrarlo Y dejar que descanse en paz Está bien, papá Al día siguiente Papá, papá ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás así? Mi mamá si macito se va al cielo ¿Y eso por qué, hijo? ¿Qué pasó? Contame Es que mi mamá tenía los pies para arriba Así como el pollito Y si no es por mi tío Que la tenía bien agarrado Se hubiera muerto Porque ya estaba haciéndole Cuando tu amigo no te da comida Qué rico Ahí va Qué pedazo de bocadillo Ahí va Qué rico ¿Me das? Dame Dame, Nacho, mi madre ¿Qué? Dame, Nacho, mi madre Nacho, dame un poco de bocadillo, por favor Nacho, 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 Nacho Por favor, dame un poco de bocada ¿Qué me estás vacilando? ¡Que me das bocadillo! ¿Una piruleta? Nadie habla de lo incómodo que es ir a terapia Te tengo que pagar, ¿no? Sí Aumenté a 7000 Eh, ¿tenés mi llevo, no? Sí, sí, lo tengo Perfecto, pasame por ahí Y nos vemos el lunes que viene Ahora les voy a enseñar a hacer Frozen con mango Pelamos los mangos Partimos el mango Partimos el hielo Lo preparamos Le echamos mango Al huaiste Azúcar Sal Le echamos limón Hielo Le echamos agua Y licuamos Le ponemos nuestras pajillas con tajín Lo probamos Delicioso ¿Qué tienes este baby? ¿Por qué? Cuando tu abuela hace un directo Ay, a ver, ¿cómo es esto? ¡Hola! ¡Gonza! ¿Qué? ¿Qué es la cariño? ¡Hola! ¡Estoy haciendo un directo! ¡Quita! Que no me ven mis amigas Ay, si es que no veo No veo Herminia 49 se ha conectado Anda, esta es la mujer del Paquito ¿Qué tal la cadera, cariño? Que sé que te dolía Oye, oye Hola Gonzalito ¡Ay, no me peguen! Pues estaba el otro día En la plaza del pueblo Y había un señor ¡Calla! Y el otro día, de verdad Es que... ¿Qué? ¿Me das una pipa? Toma pipa ¡Hijo de verdad! Oye, ¿y cuánta gente ahí viendo esto, cariño? A ver Cuatro ¿Ah, cuatro? ¿Y quién puede ser? ¿Puede ser la Herminia? ¿Puede ser la Paquita? Tienes el pelo de estropajo, vieja Oye, Gonzalito ¿Cómo se te ocurre decirme eso? Que lo han puesto en el chat ¿En el chat? ¿Lo ha puesto alguien de ahí? ¿Cómo que yo no soy una vieja? ¡Me cago en todo! ¿Cómo que le he puesto? Mira, este es mi perrito Valentín Es muy mono Nunca ha mordido a nadie ¡Ah! ¡Valentín! Bueno, yo creo que voy a apagar esto Porque no sé cómo funciona ¿Cómo se apaga esto? Ahí Entonces, agarras un poquito Te pones en algunas imperfecciones Y listo, ya se van ¡Ay! Amiga, no era así Larín, mira cómo tenés esos dedos Cuidadito y manchás esa camisa No, mamá No creo que se manche ¿Y en qué momento se manchó? ¡Ey! Cuidadito con dejar mi gajas en la cama Porque si no Con esto te va a tocar, mira Bueno, lo voy a guardar ¡Mira cuántas migajas dejaste! Tu madre cuando sales de fiesta ¿Dónde vas? ¡Ven! A casa de Agustín Que hace una fiestecilla ¿Dónde vive Agustín? Eh, pues ahí En la casa de al lado ¿Cómo se llaman sus padres? Eh, Julián y Begoña Tipo de sangre ¿Pero cómo voy a saber Que el tipo de sangre de Agustín? Ah, positivo Número de identificación fiscal Lo tenés ahí Sí Eh, 51 Eh, 80 y... No, no, no 84 75 Eh, 2 Número de pie Mamá, ¿pero para qué quieres eso? Número de pie El 38 Creo Vale, ahora dame el número De algún amiguito tuyo Para poder llamar Por si acaso tú no me coges el teléfono Que me preocupo Mira, ¿sabes qué te digo? Que ya no salgo Me voy a mi habitación ¿Dónde está tu habitación? Abrí TikTok Abrí Instagram Abrí Tinder Abrí Twitter Y no recuerdo por qué Agarré el celular ¡Papá! Ah Hola, ambulancia A mi hija se le cayó Todos los cubiertos encima Mamá, tengo ganas de miar Está bien, hijo No quiero que me vuelvas a decir Quiero miar Se escucha muy mal Enfrente de la gente Me tienes que decir Mamá, tengo que decirte algo Está bien, mamá Al día siguiente Papá, tengo que decirte algo Basta bien, hijo Decímelo aquí en el oído Niños de antes Cuando empieza el nuevo curso Venga, cariño Levántate Que son las 6 y 45 Y hoy empieza el nuevo curso Chupi, chupi, chupi ¡Sí! Qué ganas tengo de empezar el curso nuevo Además voy a hacer un montón de amiguitos Y voy a sacar súper buenas notas Y si ya verás qué guay, cielo Pues corre, baja Que ya te prepara el desayunito Chupi, chupi, chupi Venga, cielo Esto para que te lo lleves al cole, ¿vale? Con la cajito Este es tu fab, ¿no? Tu favorito ¡Hala! Con la caja de energía ¡Qué rico! Adiós, mi chiquitín Pásalo muy bien, ¿vale? Vale, mamá Adiós Niños de ahora Cuando empieza el nuevo curso ¡Rulas! ¡Raúl! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que son las 12 de la mañana O sea, ya El primer día de clase Es tarde ¡Tarde, como siempre! No, 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 no te preocupes Que yo al colegio ese no voy a ir No te preocupes ¿Cómo? Mira, Raúl Pasé al colegio como que yo me llamo María Antonia del Carmen del Carraquille de la... ¿Qué es eso que pita? ¡Ostras, tronco! ¿Qué es la rulos? Que me dice que a qué hora voy pa'l colegio Escucha, rulos Voy pa' allá Insofactus Voy pa' allá Oye, oye ¿Quién es la rulos? Ay, mamá Mi cruz, tronco Mi cruz No esas brasas Madre mía ¿Tú qué? Venga, hasta luego Cuando tu primito No cierra la puerta del baño Cierra la puerta, Lauti Amor, ¿crees que me prestas un dólar? Váyame, amor Voy a revisar en mi matata Quiero ver Espérate, amor, espérate Ya, amor Amor, ya Ya, amor ¿Sabes qué? Ya no lo quiero Aquí encontré uno, ve Amor, amor, no te enojes Ya encontré la cartera Estaba al fondo No te enojes Porque siempre te enojes Por todo Los de la primera fila Copiando en un examen No te enojes No, por favor Javier, dame el chuletón Los de la última fila Copiando en un examen Es que no estudiaba nada, eh Espérate Ahora sí Paula, la pregunta de la revolución industrial ¿Sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi Que estoy buscando en Google la pregunta 7 Espera, Javi Que yo lo busco Oye, Siri ¿En qué año empezó la revolución industrial? En 1760 1760 Vale, vale, vale De locos ¿En qué año que no lo he escuchado? Joder, Paulita Estás sorda, eh 1760 Vale, gracias Miren, me compré el iPhone 15 Ay, me rompí la cabeza Ay, se me cerró la puerta Ay, qué boludo Ay, ay, ay Ay, no, sí Ay, se me habla el otro Ay, qué estúpido Ay Nieto, te compré este Nokia Gracias, abuela Ay, perdí Hijo, me acaban de pagar Y te compré este iPhone 13 de cumpleaños ¿Y qué es esta basura? Yo quería el 14, no el 13 Pero es para lo único que me ajustó, hijo Que yo quería el 14, no el 13 Porque el 13 ya pasó de moda Cuando vendes tus libros del colegio Venga, vamos, Javi Buenas tardes Bienvenido a la plataforma del estudiante ¿Qué venís? A vender los libros, ¿no? Pues sí, a ver si sacamos un dinerillo Pero el dinero me lo quedo yo, eh Javi, calla, que están hablando los mayores Ay, qué salón, creo que es tu hijo, ¿no? Ay, sí, José Sí, qué paciencia Venga, chaval Ay Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí Vamos a ver Hombre, el Warburg de inglés Pues no habré copiado yo a veces con esto, eh, chaval Uy ¿Tú también, seguro? Oiga, no pegas tú a mi hijo, eh Hombre, eres de matemática Con este te vas a sacar buenas perrillas, eh, señora Bueno, vamos a ver cómo tienen los libros Pero bueno, señora Esto está todo pintado Yo no lo puedo comprar esto O sea, que a esto te dedicas en clase, ¿no? Bueno, es que me aburro en las clases Pero sí, Guilloto ¿Ves normal pintar una cara en medio del libro de matemática? Es que te daba así con la cara Bueno, pues vamos a ver Este no vale para nada Entonces, bueno, fuera Bueno, pues venga Por el Warburg, el de lengua y el de mate Venga, unos 40 eurillos Que me ha caído bien Ay, va, eso me da para un juego de la Play No, ni Play, ni Play Venga, pues aquí tienes, señora ¡Ay, ay! ¡Javi! Mira el niño que se lleva la pasta ¡Javier! Sofía, ¿viste mi polerón? Mi polerón negro, ¿no lo viste? Pero, che, me tienes cansada No encuentro mi ropa por ningún lado Ay, seguro, seguro me lo robó esa yegua de Berta Esa amiga que tenés que la traés todo el tiempo Esa pendeja es una chorra de nacimiento Salió de la cajeta con una pistola, la pendeja ¡Ya! ¡No está por ningún lado! ¡Ay! ¡Ay, acá está! Bueno, Berta, amiga, te tengo que cortar, ¿vale? Hablamos después ¡Chau! A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos Mmm, qué rica, eh Abuela, ¿me regalás la cáscara de tu banana? Toma, hijito ¡Gracias, abuela! Karim y Alfredo, ¿jugamos a escondelero? ¡Sí! ¡Yo lo busco! Yo me voy a esconder en el baño ¡Y yo me escondo en el ropero! Amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor, que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana ¡Sí, pero hoy me guardan la cáscara! ¡Mmm! Cuando meriendas en clase O sea, con el vértice A más el B Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 es igual al resultado Javier, ¿qué haces? ¡Echa, echa, echa! ¡Santi, te callas! ¡Por favor! ¡Silencio por ahí atrás! Porque esto va a entrar en el examen Y luego no quiero lloros Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos y todas Los tipos de ángulos regulares Y, y, e, y, w Al resultado El ejercicio del triángulo lo vais a hacer Oye ¿Por qué huele a cola a caos? ¿Alguien se está haciendo un cola a caos en clase? Repito ¿Alguien se está haciendo un cola a caos en clase? Ha sido Javier Mmm Javier ¿Qué? Te estás bebiendo un Cola a caos en clase ¿Acaso tengo la boca manchada del chocolate o algo? Es que Mozo Sí, dígame Escuchame Este, lo pedí sin lechuga Y esto está lleno de lechuga Uy, perdón Disculpame, me olvidé Ahí está Listo Disfrute No, pero ¿Vos me estás jodiendo? ¿Cómo me va a hacer esto? No, a mí me trae uno nuevo sin lechuga No puedo creer los imbéciles que trabajan en este lugar Disculpe, señora, disculpe Ya, ya se lo traigo, ya se lo traigo Esta conchuda Bueno, acá lo tiene Disfrute Cualquier cosita me avisa, eh Pieras, yo estoy a cargo de un loco que está demasiado tonto ¡Je! El mío está peor ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver Larín, vení ¿Qué pasó, mi teniente? Toma estos 200 pesos Anda a comprame una tele a color Va, está bien ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para un tonto? Una tele Ahora voy yo Alfredo, vení ¿Qué pasó, mi coronel? Andate para mi casa y anda a revisar a ver si yo estoy ahí Sí, yo lo voy a buscar ¿Ves que te dije que es un gran tonto? Ah, sí Vieras Larín, el policía que está a mi cargo es un gran tonto Pero no más que la mía, la mía es más tonta ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía me mandó a traer un tele a color y no me dijo de qué color la quería Eso no es nada El mío me mandó a buscarlo a la casa y no me dio la llave Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dale, 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 dale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue el internet Lo que me faltaba ahora Ah, ya sé Hay que reiniciarlo Esta cochinadita tonta no viene al internet Ah, ya sé Con un verga*** se arregla Mucho, mucho más tarde Por favor, señor, que venga al internet Necesito jugar Free Fire Necesito ¡Necesito! ¡No! Hoy sí ya no va a funcionar de por vida ¿Qué hice? Una tarde estaba una muda vendiendo café Buenas, me da un café Ah, ah, uh, 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 uh ¿Qué? Ah, ah, uh, 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 uh ¿Qué decís? Ah, ah, uh, 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 uh No entiendo la verdad ¿No la entendés? No Ah, es que se me olvidaba decirte que ella es muda Y lo que te quiere dar a entender es que si quieres el café negro Con leche, grande o chiquito Ah, ah, pues uno grande voy a querer Ah, ah Sí, con leche está bien Ey, ¿y qué estás haciendo? Haciendo un río para que nos bañemos Este loco dice que está haciendo un río Apártense que ahí voy Ey, loco, ¿y cómo está el agua? Ey, ustedes tírense más adelante que aquí hay piedras Uy, papá, pero que espadota Mi mamá está partiendo coco Le voy a ir a pedir Dame ¡Ah, qué feo están! ¡No sirven! Quizás fui muy dura con él Te voy a partir un coco ¡Larín! ¡Larín! ¡Hay coquitos! ¡Larín, te traje este coco! No, no quiero porque no me quería dar No, hijo, agárralo Disculpame No tengo que ser tan egoísta en esta vida Está bien Gracias, mamá Filtré el número de Larín Junior Y esto pasó Uy, me cayó una llamada ¿Soy Larín? Sí, soy Larín Junior Hola, hola Ay, no, se me tragó el teléfono No, no te creo, no te creo Él es un anónimo ¿Eres la verdad? Sí Filtró tu número en YouTube ¿Quién? Hola, ¿cómo estamos? Te agarras de filtrar el número Hola ¡Viva México! ¿Quién le dio mi número? 5-2-3-2 ¿Neta? Sí, soy Larín Junior ¿Cómo estamos? De Argentina te llamamos ¡Buenísimo! Hola ¡Viva México! ¡Eso! No puedo contestar Se trabó el teléfono Gente, disculpen que ya no les pude contestar a todos Pero el teléfono se trabó y se apagó Así que quiero que sepan que los quiero un montón Y gracias de verdad por el cariño que me demostraron en la llamada Quiero agradecerles a todos los que me ayudaron en mi venganza Y llamaron al número de Larín Junior De esa manera pudimos arruinarle su chip Porque esta es la venganza de todos nosotros Hacia Larín Junior Amor, sé que estamos lejos pero te amo muchísimo Este loco está enamorado de una mujer de otro país Yo también te amo muchísimo Quizás tiene fe que la va a ver algún día ¿Y por qué se está bañando con pintura azul este? Le voy a preguntar ¿Y por qué te estás bañando con pintura azul? Ah, es para estar siempre a su lado ¡Mi padrastro me pegó! Amor, ya me voy para la tienda y cuida a mi niño Y no le vayas a pegar Pero si yo nunca lo he castigado Pero él dice que a vos le pegas a veces No, nada que ver Bueno, ya me voy Ya se fue mi mamá Padrastro, me voy a golpear Y le voy a decir a mi mamá Que tú me castigaste Deja de estar inventando cosas, niño ¿Por qué estás haciendo eso? ¡Porque quiero! No, pero deja de estarte golpeando Padrastro, es que no te quiero con mi mamá Mucho, mucho más tarde Mamá, mi padrastro me pegó ¿Por qué le pegaste a mi hijo? Pero si yo no le he pegado al niño Bien, él dice que a vos le pegaste No, yo no ¡Sinvergüenza! ¡Ay, pobrecito mi hijo! ¡Qué me lo hicieron! ¡Ey, mototaxi! ¡Hoy fuera de servicio! ¡Ey, mototaxi! ¡Hoy fuera de servicio! Esto es como que si no supieran Que estoy fuera de servicio ¡Uy, a esa mami sí me la llevo! Hola, mami ¿Quieres que te lleven mi mototaxi? ¡Súbase! ¿Y para dónde vas, señorita linda? ¡Para el antro, mi amor! ¿Quieres ir conmigo? ¡Mamá! ¡En la escuela me golpearon y me botaron los dientes! ¡Mamá, me quebré el brazo! ¡Mamá, perdí el brazo! ¡Mamá, me raparon! ¡Mamá, tengo una sugar mami! ¡Mamá, me expulsaron de la escuela Por echarle pintura en las nalgas a la maestra! ¡Espulsaron un mes por mancharme mi vestido! ¡Mamá, me enchuqué la camisa blanca! ¿Cómo que ensuciaste la camisa blanca? Yo lo único favor que te pido en esta casa Es que no ensucies la ropa blanca Porque solo la segunda me cuesta la barba ¡Uy! ¡Uy, qué le pasó! ¿Qué pasa, muchacha? La voy a llevar a emergencia La pastilla, por favor Séqueme la pastilla ¡Uy, ese ratero le está robando a esa pobre muchacha! Le voy a tomar foto Y lo voy a publicar en redes Para que se haga viral Muchas gracias, señor Que me ayudó con mis pastillas De nada, muchacha Y la tengo que dejar Porque ya me voy para el trabajo ¡Ya vine, jefe! Larín, estás despedido ¿Pero por qué? Deme una explicación La única explicación que tengo que darte Es esta foto que han subido a redes Donde se ve claramente Que le estás robando el dinero a esa pobre muchacha Y andate inmediatamente Si no quieres que llame a la policía ¿Y ahora cómo voy a mantener a mi familia? ¡Adiós! ¡Adiós! Y este loco con un zapato blanco y uno negro ¡Ya vine, amor! ¡Qué bien, amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Voy a querer una torta del chavo Claro, con mucho gusto Aquí le tenemos la famosa torta de jamón Gracias, ¿me regalas una bebida? Claro, mi reina Le tenemos esta de jamaica Que parece de limón Y sabe a tamarito Y también le tenemos Esta otra de tamarito Que parece de jamaica Y sabe a limón Y también le tenemos Esta otra de limón Que parece de tamarito Y sabe a jamaica ¿Cuál va a querer? Quiero una que parezca de limón Ah, entonces usted quiere La de jamaica Que parece a limón Y sabe a tamarito No, esa no Quiero una que sepa de limón Entonces usted quiere La de tamarito Que parece jamaica Y sabe a limón Gracias Señora, déjeme contarle Que el harín va muy mal En las notas Sacó cero en matemática Y también uno en lenguaje La chancla de hierro Uno en lenguaje Y ahora el cincho de hierro Tu única obligación Es estudiar Perdón mamá Te prometo que voy a estudiar Y para terminar Cero en ciencia inglés Y sacaste cero En esas otras dos ¿Con cuál tipo de chancla Querés que te pegue? ¿Con chancla rosada? ¿Celeste, negras O con florcitas? Yo mejor me voy Porque aquí parece La lucha libre Ahora anda bien triste Larín A saber qué le pasa Le voy a ir a preguntar ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No nada Solo estoy aburrido Ya sé Voy a tratar de jugar Con él para animarlo ¿Juguemos a las canicas? No, no quiero ¿Juguemos con los muñequitos? Tampoco ¿Juguemos en la bicicleta gigante? Ey, bájate de ahí Te vas a caer ¿A los espadazos? No, ya me duele mucho mi espada Reventemos un mortero gigante ¿Y de dónde sacaste ese mortero? Sacá rápido esa cosa de la casa Cuando te piden dinero prestado Larimbo, sos mi mejor amigo Préstame 20 dólares ¿Y para qué los querés? Es que necesito para las curaciones de mi fractura Es que no te creo Y también los necesito para los gastos del embarazo de mi esposa Que no ves que vamos a ser papás Pero eso lo cubre el seguro Por favor, préstamelo Es que los necesito para las medicinas de mi abuela Está bien, te los voy a prestar Pero porque son para las medicinas de tu abuela Gracias, yo te los doy la semana que viene Y te voy a dar algo extra Una semana después Ey, Larín, ya pasó la semana ¿Me vas a pagar o qué? Disculpame, hermanito Te voy a pagar la semana que viene Un mes después Ya le hice como mil llamadas a este Y no me contesta De seguro no me contesta por no pagarme Diez años después Cuando tienes que pagar la manutención de tu hijo Aquí está la manutención del niño Aquí está la manutención del niño Hasta mucho te habías tardado Cada mes que pasa hasta me sale más enojada Larín, dile a tu mamá Que aquí está la manutención que siempre le doy Sí, yo se la entrego, papá Mi hijo ahora cumplió la mayoría de años Esta es mi última manutención de él Larín, sí, papá Dile a tu mamá que he esperado tanto este día Y esta es la última manutención tuya Y dile que al fin me libro de ella Que es una bruja Está bien, yo le digo, papá Mucho, mucho más tarde Hijo, ¿y qué te dijo tu mamá? Ah, ella me dijo que también estaba esperando este día Para decirte que tú no eres mi papá Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Cuando era niño Mamá, te no apes Sí, sí, ahorita Ay, rápido, le tengo que dar comida Porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida, mi amor ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor Ahorita te pongo el ventilador Ay, qué lindo Ah, pero cuando ya estás grande Mamá, tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato y sírvase Porque usted ya está grande Mamá, está haciendo calor Ah, pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando Yo solo le estaba diciendo Tal como lo imaginé No botaron la basura Por estar en el teléfono Y usted para estar jugando Rápido, Alfredo Hay que fusionarnos con los arcillos potara Yo ni de loco me estoy fusionando con Tílari Bien, hermano Solo así podemos evitar que mi mamá nos castigue Pero solo por esta vez Ah, mamá Te metiste con los niños equivocados Esta fusión no sirve contra mí ¿Cómo que no, mamá? Te dije, mamá Que te metiste con los hijos equivocados Ustedes se metieron con la mamá equivocada Mamá, quiero cereal Sí, hijo Ahorita te sirvo el cereal Y la leche Ahorita Uy, de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes, hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes, hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá, no hay olor para el piso Ay, hijo No te preocupes Aquí tengo olor yo Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes, hijo Aquí tengo gasolina Hola Deja de repetir lo que estoy diciendo ¿Qué te callaste? Dije Ay, no Ahora se vino toda la familia Los muñecos me están hablando Ay, no Ya me dio miedo No Ay, no Ah Por lo que pasa No Ay, no Yo Mi 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 Gracias.